Dar reconocimiento especial al licenciado Julio Ernesto Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía 375-281, por todo el liderazgo profesionalización que como docente consagró en la formación pedagógica de niños, adolescentes y jóvenes de la institución educativa Simón Bolívar del Centro Poblado de Montaña del Totumo, Paz de Ariporo, y que hoy son grandes profesionales referentes de su admirable esfuerzo. Artículo segundo. Otórguese con decoración al mérito Juan Eponuceno Moreno al licenciado Julio Ernesto Ramos, identificado con cédula de ciudadanía 375-281, consideradas las razones que lo hacen merecedor de esta distinción. Artículo tercero. Entréguese copia del presente decreto al condecorado en nota de estilo. Artículo cuarto. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dado en el despacho de la Alcaldía Municipal, hoy 19 de diciembre de 2023, firma Eunice, alcaldesa del municipio de Párez de Ariporo, por amor a nuestra tierra. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, Montañas del Totumo! Es que no son dos ni tres años, Cañón es parte de su juventud, señor. Toda una vida en la parte formación. El que no fue profesor, le dio un buen consejo. Le dio. ¿Dónde está la familia del licenciado Julio Ernesto Ramos? Que lo acompañe, por favor. Sus amigos, sus ahijados, sus compadres, todos en general. La familia. La familia para la foto, venga para acá. La familia del profe Julio Ernesto Ramos, que está presente. La profe María y su sobrino. Su sobrino. Y un muy hijo adoptivo. Ah, sí, es hijo adoptivo el profe Julio Ernesto Ramos. Se parecen, ¿cierto? Quedaron bien. Bueno, el aplauso fuerte. Fuerte ese aplauso, pueblo de Montañas del Totumo, hijo de Montañas del Totumo, que hoy nos enorgullece, darles el reconocimiento y hacer a la administración municipal, ingeniera. Para mí es un honor estar aquí hoy, acompañándolos a todos ustedes en las festividades, en el Festival del Carrado, a todos los participantes, concursantes, un saludo especial. Y a mi apreciado Julio Ernesto Ramos Cacharrito, mi profe, que lo llevo en el alma y en el corazón, porque era rector cuando yo era estudiante. Y me enseñó mucho y le aprendí muchas cosas. Y hoy que Dios y ustedes como pueblo me permitieron ser la alcaldesa, le agradezco a Dios por darme la oportunidad de colocarle la máxima condecoración que tiene el municipio a un hijo ilustre, a una persona que ha promovido el desarrollo de nuestro centro poblado de Montañas del Totumo. Para él, le deseo mucha salud, mucha felicidad al lado de su familia y que nosotros, sus estudiantes, su gente, el Totumo, no tenemos con qué pagarle todo lo que ha hecho y todo lo que hizo por nuestra tierra. Pero con este acto queremos darle ese reconocimiento a usted y que Dios lo premie por todas las cosas buenas que hizo por cada uno de nosotros. Lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo los momentos en que muchas veces, discúlpenos, lo hicimos poner bravo y recuerdo que se ponía rojito de la rabia cuando no le hacíamos caso a todos esos estudiantes. Pero lo queremos, lo respetamos, lo admiramos. Cada regaño que nos hizo, hoy nos hizo grandes a cada uno de los que fuimos sus estudiantes, de los que estudiamos en ese colegio. Gracias, señor Julio Ernesto Orgramos. Gracias, señor rector. Gracias, profe. Dios lo bendiga, lo guarde y lo proteja siempre. Gracias, señor. Bueno, hay mucha gente que no me conocen. Entonces, les voy a hacer un recuento de todo lo que se hizo aquí en Contraste de Tum. Yo nací en San Francisco, Cundinamarca. Estudié en el Colegio Salesiano, Escuela Industrial de Cundinamarca. Estudié en la Universidad de la Sabana con un título de Psicología para Infantil, también para manejar comunidades. Hice un curso allí para manejar comunidades. También hice un curso en la Universidad para evangelizar, evangelización. Y allí aprendí muchísimo con los salesianos, aprendí muchísimas cosas. Y yo quería hacerlo igual que ellos. Yo quería ser profesor también, igual que ellos. Yo quería ser tirano también. Entonces, fue cuando yo pensé de venirme para Paseariporo por una invitación que me hizo Monseñor Arturo Salazar Mejía, que me conoció por allá, en la universidad, y me dijo que si venía a trabajar hasta aquí a Casanares, yo iba a ir a parar para... Para... ¿Qué? ¿Poyó? ¿Pores? Bueno, entonces llegué a Paseariporo y ya estaba preocupado allá, Pores. Y me mandaron por aquí para montar el tema que era la vaca que había acá. Entonces, aquí yo llegué y le invité a la gente, lo saludé. Y nos reunió en una reunión y miré que no había sino 14 casitas acá. Y esto era por ese caserito. Y vi tantas cosas tan lejos de allá de Paseariporo o acá. Y yo dije, Dios me mandó acá y aquí es mi trabajo. Y aquí me quedé y aquí estoy. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a decirles a la comunidad, hace falta un colegio aquí. Vamos a trabajar para el colegio. Los muchachos venían y me contaban que venían desde las 4 de la mañana a caballo en invierno montándose para el cacán. Hace falta un internado. Y que no tenían... no había restaurante en esa época. Entonces, hace falta un restaurante escolar. Hace falta... ¿Cuántas cosas acá? Entre ellos, para el orden, había que traer policía, para que se agradeciera porque esta catedrilla se pusiera grande. Entonces, nos pusimos a trabajar y nombré la Junta de Acción Comunal. Oficializó y se hizo, se llevó a Tuna para oficializarla. Y aquí con ellos trabajé, trabajamos por estos colegios. Y luego comenzamos a buscar recursos. Y dijimos, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Vamos para Bogotá a pedir la policía nacional. La pedimos, aquí llegaron 12 unidades. Pedimos el DAL, llegaron 12 unidades. Luego pensamos el colegio. Y el colegio, luego que vamos a hablar con el... Para el internado. Hace falta de los religiosos, todo esto. Entonces, bueno, se hizo el colegio. El colegio de la comunidad. Y estoy orgulloso porque la comunidad no me... Nadie me negó un favor. Sino que con brazos abiertos me recibían para darme la colaboración que necesitaba el colegio. Y como dije hace un rato, Y que un alumno acá que tocaba, trae el ladrillo de allá para el colegio, Para el internado, para la capilla. Trae el ladrillo de allá porque aquí no entraba carro. Y aquí estamos, aquí está el colegio. Ahí está el colegio. Está el colegio, está el internado, está la capilla. Y entonces ya se pensó que el bachillerato. Y el bachillerato, entonces trajimos una... A buscar un religioso para que dictara la evangelización a los alumnos Y orientación espiritual de ellos. Cuando buscamos la manera de cómo buscar a las monjitas, Y nos las mandaron de España, Nos las mandaron 13 monjitas acá. Luego buscamos la manera de traer a los sacerdotes, Que ellos los buscan la manera con el monseñor Atuluz Salazar. Y los trajimos por internet. Es decir, yo los solicité y trajimos los de África. Y aquí están los sacerdotes, ahí están en la casa. Acuérdense que voy a visitarlos y los saludé. Eso es todo lo que se le entregó en mi enseñanza, Que me enseñaron mis profesores. Yo les quiero mucho a esa comunidad salesiana, Que me ayudó muchísimo. Y aquí todas las enseñanzas, aquí las dejé en Montaña de Cotón. Aquí dejé mi enseñanza. Gracias. Gracias. Gracias.